El otro día estaba tirado en una zanja, descansando, como siempre, porque no tengo nada más que hacer. De pronto, vino algo a mi mente. El maestro Goku, de cuatro universos diferentes, cuatro Gokus total y completamente distintos. Entonces recordé, es verdad, existen muchos tipos de Gokus diferentes en distintos universos. Lo cual me trajo a este punto exacto, a este momento exacto de mi vida. Dije dentro de mí, Epsilon, tienes que hacerte un vídeo de cuál es el mejor Goku de esta generación. Y le respondí al mí mismo, mí mismo eres bien inteligente, en serio mí mismo, bárbaro que eres. Y mí mismo me dijo, gracias, tú estás bien guapo. Y yo le dije, sí, lo sé. Entonces inmediatamente fui a la habitación del tiempo. Tomé uno de los huevos de Toki Toki que me permite viajar a diferentes universos y conocer a diferentes Gokus. Fue un viaje largo, una travesía complicada. Pero al final, pude fotografiar y tomar imágenes exclusivas de los cuatro Gokus de cuatro universos diferentes. Incluyendo el de este universo. Porque este estaba bien fácil, digo, Goku está aquí a la vuelta de la esquina. Voy, le tomé una foto y ya, fácil. Pero los otros tres sí que costaron su trabajo. Y es por eso que en este vídeo vamos a averiguar quién es el mejor Goku de esta generación. Yo soy Epsilon y esto es Epsilon GameX. Desde Conton City. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo vídeo en el canal. El día de hoy tenemos un vídeo diferente. Ya se los dije, ya les dije de qué se va a tratar este vídeo. Pero por si por alguna extraña razón no escuchaste, te lo vuelvo a repetir. Hoy vamos a ver quién es el mejor Goku de esta generación. Hemos tenido algunos juegos de Dragon Ball en el pasar de estos años de esta generación. Hablando específicamente de la PlayStation 4. Y de la Xbox One. Y algunos incluso salieron para la Nintendo Switch. Específicamente vamos a hablar de cuatro de esos títulos. Por un lado, tenemos este maravilloso. Esta joya. Esta maravilla llamada Dragon Ball Xenoverse 2. Después, tenemos Dragon Ball FighterZ. También está Jump Force. Este último no es un juego como tal de Dragon Ball. Pero bueno, sale Goku y varios personajes de Dragon Ball. Así que también cuenta. Sí, cómo no. Sí, sí. Claro que sí. Y también tenemos a Dragon Ball Z. Kakarot. En estos cuatro títulos hay cuatro Gokus completamente diferentes. Pero hoy vamos a calificar cuál es el que se ve más guapo de todos. Vamos a analizar tres cosas principales. Número uno. El diseño del personaje in-game. Número dos. Las animaciones de combate. Y número tres. La animación del personaje en las cinemáticas. Así es como vamos a saber cuál es el Goku más guapo de esta generación. Así que si el video no te interesa para nada, pero para nada, quítalo de una vez. Porque no sé qué escálabas estás haciendo aquí. Si el video te interesa, siéntate. Y toma descanso porque esto se va a poner todo loco. Primero vamos a comenzar con el Goku de este juego que es Dragon Ball Xenoverse 2. Que yo creo que es el Goku más dinámico que podemos analizar. Porque en este juego podemos ver a Goku en absolutamente todas y cada una de sus fases. Desde el Goku más básico hasta el Goku más poderoso que es el Ultra Instinto. Incluso podemos ver también al Goku de Dragon Ball GT transformarse en Super Saiyan 4. O incluso fusionándose con Vegeta y convirtiéndose en Gogeta Sama. Pero para fines de este video vamos a analizar a Goku en su estado base. Primero explicarles que existe un tipo de animación en 3D llamada Cell Shading. Y este tipo de animación 3D lo que hace es que a pesar de ser en 3 dimensiones. Trata de convertir los objetos lo más parecido posible a un objeto en 2 dimensiones. Como se vería en el anime. No solamente se utiliza en Dragon Ball. Se utiliza en muchos otros juegos basados en anime. Como Naruto, como Fairy Tail, como Boku no Hero, etc. La mayoría de estos juegos utilizan esta técnica precisamente porque estamos hablando de personajes que vienen de un anime. Vienen de 2 dimensiones. Y la compañía no considera que ponerlo en 3D sea muy buena idea porque posiblemente podríamos perder esa ilusión de que el personaje viene de un anime. Así que se utiliza esta técnica llamada Cell Shading para hacerlo lo más parecido posible a un personaje en 2 dimensiones a pesar de estar hecho en 3D. Bueno, pues una vez explicado eso vamos a comenzar checando el diseño general de un personaje in-game. En el caso de Dragon Ball Xenoverse utilizan esta técnica del Cell Shading pero no demasiado. Es decir, el personaje se sigue viendo en 3D, pero si le ponen atención a los brillos del cuerpo, la ropa, el cabello o incluso las líneas en su rostro. Pueden ver los trazos como si aún fuese dibujado a mano el personaje, lo cual hace que se vea bastante bien porque parece como una figura de acción o una imagen o una figura coleccionable de Dragon Ball. Tú ves una figura coleccionable de Dragon Ball y te le quedas viendo un rato y dices, oye, pues sí se parece al del anime. A pesar de estar en 3D, algo así es lo que han querido conseguir en este caso. Y yo creo que les ha salido bien, les ha salido bien. No puedo decir que ha salido muy muy bien porque yo creo que pudo verse mejor con la capacidad, la potencia que manejan las consolas de esta generación. Yo creo que pudo verse un poquito mejor, pero bueno, Bandai jamás se ha caracterizado por echarle demasiadas ganas gráficamente a un juego. Pero le echa las suficientes como para que el personaje se vea bien. Y creo que en este caso de Dragon Ball Xenoverse 2, a comparación del Dragon Ball Xenoverse 1, que es bastante similar, pero en Dragon Ball Xenoverse 2 está un poquito mejor conseguido el trabajo hecho en Goku. En todo el cel shading que tiene, en las iluminaciones, los trazos que tiene, etcétera, etcétera. Yo creo que está muy bien. Dijimos que lo íbamos a comparar en su estado base porque si nos metimos a lo demás. Y empezamos a checar a Goku en su estado Super Saiyajin, en Super Saiyajin Goto y en Super Saiyajin Blue y en Ultra Instinto y todo. Pues olvídate, se lleva de calle a los demás porque, no sé, digo, es Goku y estamos viéndolo en todas sus fases. Así que vamos a dejarlo para ser un poquito más justos. Un poquito más justos. Vamos a dejarlo nada más en su estado natural y así es como lo vamos a estar comparando. En este caso, el Goku de Dragon Ball Xenoverse 2, yo creo que su diseño general se ve bien. No excelente, no muy bien, pero se ve bien. El diseño in-game. Vamos con el segundo Goku. En este caso, tenemos al Goku de un universo paralelo llamado Dragon Ball FighterZ. ¿Se acuerdan de lo del cel shading, no? Lo que les expliqué, esta técnica de animación 3D que hace que los objetos 3D parezcan lo más 2D posible. Pues en Dragon Ball FighterZ, sí que le echaron muchas ganas, ¿eh? Porque este Goku específicamente, a pesar de que está hecho en 3D, no lo notas. Sí, no lo notas. Parece que es un anime muy bien trabajado porque el cel shading está muy, pero que muy, pero que muy bien hecho. Vean esos detalles de Goku. Las líneas, los trazados. Es que, madre mía, se ve mejor incluso que la película de Dragon Ball. Lo ves así paradito y dices tú, ¡guau! Este Goku funcionaría para una película perfectamente porque se ve muy, muy bien trazado. Todas sus líneas. No notas casi nada de la tercera dimensión del personaje. Si se queda así estático en una imagen, nada más así, sin moverse, puedes verlo en dos dimensiones totalmente. Este Goku yo creo que se ve muy, muy bien. Casi llegándole a excelente, ¿eh? Si no es que hasta excelente para muchos yo creo que sería excelente el Goku de Dragon Ball FighterZ. Porque el diseño es muy, pero que muy bueno. Se ve como la mejor animación de Dragon Ball que hayas visto. Recordemos que esta calificación se trata de ver cuál es el Goku más guapo de todos. Pues este sí que se ve guapísimo, la verdad. Vean esas líneas definidas de sus músculos. Parece, parece el anime totalmente. Vean su rostro. Esas cortes delgaditos, ese corte en su barbilla. No se le ven demasiado grandes las mejillas porque se está conservando la segunda dimensión. Vean la división entre la cara en la parte donde hay luz y donde hay oscuridad. Es una línea así recta, rectísima. Eso es lo que da el efecto de las dos dimensiones. No hay como que un difuminado, sino que son líneas así rectas. Alguno de ustedes me dirá en los comentarios, no manches, Epsilon se ve excelente para mí. Y yo les diré, créeme que no me sorprende porque la verdad les quedó muy bien este Goku. ¿Le gana el de Dragon Ball Xenoverse 2? Por supuesto que sí. Para mí, al menos, así sí que le gana. Y ahora vámonos con el Goku de Dragon... No, este no es un Dragon Ball. Ahora vámonos con el Goku de Jump Force. ¿Se acuerdan lo que dijimos del Cell Shading? Pues aquí no aplica. Aquí, este Goku de Jump Force, nada de Cell Shading, cero Cell Shading, al parecer. Pues parece que en este juego utilizaron las librerías de las texturas del personaje y hasta ahí le dejaron. O sea, no tenía nada de intención de ponerle nada de Cell Shading. Si bien para muchas personas el Goku de Jump Force se puede ver muy bien, para muchas otras se ve bastante mal. Y creo que yo soy una de esas personas. Yo creo que para mí, al menos, esta es mi opinión. Recuerdenlo que el video se trata de mi opinión. Para mí, no sé, Goku, los personajes de Dragon Ball no son personajes que deberían hacerse en tercera dimensión. Porque si no consigues esto. Un Goku con cabello como de plastilina. Parece que tiene una especie de plastilina en la cabeza. Cuando lo haces en 2D, digo, su peinado tiene algo de sentido. Pero cuando lo haces en 3D, como que su peinado pierde totalmente sentido. Porque sabemos que Goku no está peinado en primer lugar. Goku jamás ha visto un peine, un cepillo en su vida. Bueno, sí, tal vez un par de veces. Nada más. Pero fuera de eso. Goku, ¿qué te pasa? O sea, vean el cabello. No tiene para dónde irse. En vez de cabello parece que le están saliendo unos picos de la cabeza. Porque tienen unas líneas hacia abajo. Y de pronto, así como que de la nada, salen hacia otro lado. No parece cabello. Parecen cuernos que le están saliendo de ahí, de la cabeza. En la cara, si se fijan, no tiene... A pesar de ser así en 3D, sus orejas son totalmente 3D. Sus músculos son 3D. Su cuello, todo es 3D, ¿no? La ropa y todo. Pero, curiosamente, en los ojos tiene las líneas como si fuera dibujado. En los ojos sí que le tuvieron que poner esas líneas. Porque no había otra forma de hacerle los ojos a Goku. Así que le pusieron las líneas como si fuera dibujado. Entonces, como que esos ojos ahí, en 2D, no cuadran con la demás parte del cuerpo que está en 3D. Aparte, no sé, siento como que la tercera dimensión hace que Goku se vea cachetón. No sé ustedes. No sé ustedes, pero al menos para mí... ¿Pero por qué? ¿Por qué, Goku? O sea, así cachetes como si estuviera guardando algo en los cachetes. Algo así como hamster, como ardilla voladora. ¿Qué guardas ahí, Goku? ¿Semillas del ermitaño? Está raro. Se ve muy raro el personaje. Igual, hay gente a la que le gusta cómo se ve el Goku de Jump Force en tercera dimensión totalmente. Yo no soy muy fan de ese diseño. Para mí, Goku es un personaje que se ve mucho mejor en 2 dimensiones o en 3D, pero con cel shading. Cuando lo haces así en 3D totalmente... No sé. Pierde un poco su figura real. Y hay cosas que en 3D no se ven bien, la verdad. Como decíamos, su cabello pierde sentido. Sus ojos en 2D, en un cuerpo 3D se ven algo raros. ¿Se le nota lo cachetón que está Goku por tanto tragar sopa maruchan? No, no, no. Definitivamente este Goku... No voy a decir que se ve mal, porque no se ve mal, pero tampoco se ve tan bien, ¿sabes? Dejémoslo como que está... ¡Meh! El punto medio entre malo y bueno es el punto... ¡Meh! Y así es como se ve este Goku. El de Dragon Ball Xenoverse 2 se ve bien. El de Dragon Ball Fighter se ve muy, muy bien. El de Dra... El de Dragon Ball... Que no es un Dragon Ball, chihuahuas. El de Jump Force se ve... ¡Meh! Al menos para mí. Y llegamos al cuarto Goku del día de hoy. El Goku... ¡Chan, charan, chan! De Dragon Ball Z Kakarot. En este Goku también nos podemos encontrar un Cell Shading muy bien trabajado. Menos que en el Dragon Ball Fighter, pero más que en el Dragon Ball Xenoverse 2. Es como que el punto medio de los dos... No sé, es casi llegándole al del Fighter, pero tampoco tanto. Pero está muy bien trabajado ese Cell Shading. Podemos notar algo similar al Dragon Ball FighterZ. Porque en el Dragon Ball Xenoverse 2 las líneas de sus músculos y de la ropa. Y de su rostro y de todas partes eran líneas bastante gruesas. Muy, muy marcadas. Aquí no. Aquí es un poquito más como Dragon Ball FighterZ. Líneas negras que hacen los trazados, pero como que se desvanecen así de pronto. Muy finas, muy delgaditas las líneas. Y en otras partes podemos notar iluminaciones difuminadas. Lo que le da un efecto... Lo que le da un efecto más 3D que al Dragon Ball FighterZ. Pero no tanto como en el Dragon Ball Xenoverse. Lo vuelvo a decir. Es como el término medio entre Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse. Sí, tiene las líneas de los trazados como el Dragon Ball FighterZ. Pero también tiene las iluminaciones difuminadas parecidas al Dragon Ball Xenoverse. Aún con todo y eso, se ve muy bien trabajado. El diseño de su cabello no pierde sentido. Se ve despeinado como debe ser Goku. Se ve bastante, bastante despeinado. Lo que sí es que las iluminaciones difuminadas en ocasiones también logran que Goku se vea un poquito cachetón. No sé si es por el diseño del personaje que tal vez le hicieron la cara un poquito ancha. Porque recordemos que está muy basado en el manga este juego. Y en el manga Goku es un poquito... O era en el manga de Dragon Ball Z. Era un poquito más cachetón. Entonces el personaje lo diseñaron como se veía en el manga. Y a lo mejor por eso de ahí sale que sus pómulos son un poco picuditos. Un poco más marcados. Pero se ve bastante bien de todas formas. Este Goku se ve muy bien trabajado. De arriba a abajo, desde el cabello hasta sus pies. El diseño se ve muy, muy bien. Las líneas muy definidas. Y las iluminaciones desvanecidas, degradadas. Se ve bastante bonito. Este diseño de Goku se ve muy bien. Estamos en la sección de animación en el combate. Y en este caso vamos a checar otra vez Dragon Ball Xenoverse 2. El Goku de Dragon Ball Xenoverse 2 en su estado natural. Porque recordemos que hay muchos Dragon Ball... Muchos Dragon Ball... Muchos Gokus en Dragon Ball Xenoverse 2. Y muchos de ellos tienen combos diferentes. Así que vamos a analizar el que está en su estado natural. En este caso, Dragon Ball Xenoverse 2 tiene escenarios de pelea muy, muy amplios. Y para llenar esos escenarios de pelea, la animación de los combates tiene que ser fluida. Y Goku, vaya que tiene animaciones bastante fluidas de combate. Sobre todo, por este toque especial que tiene Dragon Ball Xenoverse 2. De que puedes mandar a volar un personaje 20 kilómetros. Luego desaparecer y aparecer detrás de él para volverlo a mandar a volar otros 20 kilómetros. Hace que los combates sean bastante fluidos. Hace combos bastante acelerados. Tiene dos tipos de combos o hasta tres tipos de combos. Unos son lentos. Otros son mucho, mucho, muy rápidos en Goku. Lo cual hace que su animación de combate sea excelente. La combinación de pasar de estar golpeando a un enemigo. Y de pronto aplicarle una técnica. O mandarlo a volar para lanzarle un Kamehameha después. Eso es un gran toque. Por lo tanto, la animación de combate de Goku en Dragon Ball Xenoverse 2 es excelente. Vamos a la animación de combate del Goku de Dragon Ball FighterZ. En este caso, tenemos algo muy diferente a los otros juegos. Porque el combate de Dragon Ball FighterZ es en dos dimensiones. Es un tipo de combate clásico. Como en los viejos juegos de The Kino Fighter, de Marvel contra Capcom, etc. Pero eso no quita que la animación de combate no sea fluida. De hecho, es muy, pero que muy fluida. Recordemos que podemos seleccionar tres personajes de un lado, tres personajes del otro. Y cuando tú haces un combo, puedes estar intercalando entre personaje y personaje. En este caso, Goku tiene combos bastante precisos que se pueden alargar muchísimo, de hecho. Y que al igual que en Dragon Ball Xenoverse 2, a pesar de solamente ser un juego en dos dimensiones en el modo de pelea. La facilidad con la que puedes combinar un combo de golpes con una habilidad como el Kamehameha, es lo que hace que estos combates sean fluidos. Así que, está complicado. Porque el combate de Xenoverse 2 es en 3D. El combate de Dragon Ball FighterZ es en 2D. Pero aún así, excelente. El modo de combate de Dragon Ball FighterZ, aunque a muchas personas no les gusta porque a lo mejor no están acostumbrados a jugar este tipo de juegos de pelea. Pero por lo menos para mí, que crecí jugando en las maquinitas, pues por supuesto que sí. Es un modo de combate bastante bueno. Es muy fluido. Es rápido. De hecho, hay de esos que necesitas unos reflejos sobre humanos para esquivar un ataque. Y eso está interesante. Muy, muy bueno el Dragon Ball FighterZ. Y su modo de combate, su animación de combate de Goku, es excelente. Y ahora llegamos con Jump Force. ¿Qué tal está la animación de pelea de Goku en este juego de Jump Force? Pues es que está complicado, ¿sabes? Porque, mira, la animación de combate como tal no es mala. Los movimientos de Goku se ven bien, pero el detalle es que es lento. La animación de combate de Goku es demasiado lenta a comparación de los otros juegos que, como decíamos, se mueve rapidísimo. Estamos hablando de que es un Saiyajin, ¿no? ¡Él vuela! ¡Él puede destruir planetas con un dedo! Si así lo quisiera, por supuesto. Pero en Jump Force no se le ve esa velocidad a Goku de estarse teletransportando de un lugar a otro. Y esa es la parte que no me gusta. Si bien es cierto que cuando haces una de las habilidades de combate sí que se mueve rápido, como cuando usas el Kaioken, etc. Ahí sí que se mueve rápido, pero es como que en cinemática, ¿sabes? No cuenta. Pero si tú haces un combo como tal, el combo de Goku es moverse algo un poco más lento. Tiene una habilidad también que es con el Kamehameha en la que se teletransporta detrás del enemigo. Pero tienes que utilizar las habilidades forzosamente para que Goku se vea como un personaje rápido y fuerte. Siendo que en los otros juegos, con los puros golpes, ya se mueve bastante rápido. Se le nota la velocidad a Goku un poquito más que aquí. Y por ese detalle, no me termina de simpatizar tanto, pero estamos calificando la calidad de la animación. La calidad de animación como tal de la pelea en Jump Force es muy buena. Pero por ese detalle de que Goku debería ser un personaje extremadamente rápido y no lo es tanto, yo creo que la bajaríamos a buena. Nada más, ¿sabes? Porque le falta velocidad a Goku. Nada más por ese pequeño detalle. Y ahora vamos con las animaciones de combate de Goku en Dragon Ball Z Kakarot. Digo, el juego lleva su nombre. Lleva el nombre de Goku, de Kakaroto. Debe ser un juego que se especialice en sacar todo su potencial. Y oh sí, oh sí que lo hace. Porque las animaciones de combate de Jump Force... De Jump Force. Ahora me quedé con Jump Force. Las animaciones de combate de Dragon Ball Z Kakarot son muy buenas y fluidas. Y puedes cambiar de la misma forma entre estar golpeando un enemigo y lanzarle una habilidad de forma rápida. Lanzarles Kamehamehas, teletransportarte, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un combate bastante rápido que demuestra el poder. La fortaleza de Goku cuando lanzas las habilidades también se ven extremadamente fuertes. El detalle curioso está en que Dragon Ball Z Kakarot ni siquiera es un juego de peleas. No es un juego de peleas. Se juega de a uno nada más y no puedes jugar online ni nada. Es un juego de aventura. Pero en el que Goku tiene que pelear contra sus enemigos y vaya que pelea. La animación está bien. Es rápida la animación. Es fluida entre cambiar entre golpes y habilidades. Las transformaciones dijimos que no las íbamos a meter. Pero es que también se transforma muy muy rápido al igual que en Xenoverse 2. Se transforma muy muy rápido el personaje. Y lo repito, ni siquiera es un juego de peleas. Por lo cual yo creo que su animación de combate es excelente también. Última categoría. ¿Qué tal se ve el personaje en las cinemáticas? Aquí entra algo muy muy curioso. Porque en el caso de Dragon Ball Zenovers comenzamos con Dragon Ball Zenovers. En este caso tenemos algunas que podrían considerarse cinemáticas. Pero no lo son porque simplemente Goku está parado y aparece el textito en la parte de abajo. Ahí no son tanto cinemáticas, ¿sabes? Porque la verdad están... No hay mucho movimiento. Simplemente se quedan platicando y tal. Pero hay unas en las que sí que se mueve. Y está corriendo, etcétera y todo. Y se ve bastante chafa. Porque es una animación... Es una cinemática... In-game, se le podría decir. Pero Dragon Ball Zenovers 2 tiene otro tipo de cinemáticas en las que Goku se ve. Válgame, Kami-sama. Se ve Goku de forma... ¿Para qué les digo? Véanlo. Uno de los mejores diseños de Goku en 3D que jamás se haya visto en la vida. Porque es 3D con cel shading. Vean que siguen utilizando el cel shading. Pero se sigue viendo un Goku en tercera dimensión. Aún con eso se ve demasiado épico. Ese diseño. No nada más de Goku. Vean a Bardak también. O sea, Bardak es igualito a Goku y también se ve bien épico. Vean a Black. Black también es igualito a Goku y se ve bien épico. O sea, ya no nada más estamos hablando de Goku, lo sé. Pero pues es que son iguales. Así que al final es lo mismo. Si Dragon Ball Xenoverse 2 se viera así como se ve en estos personajes en esta cinemática. Sería el mejor juego del mundo de Dragon Ball que se haya hecho en la vida. Porque el diseño está excelente. Es perfecto. Es maravilloso. Si en la siguiente generación sacan Dragon Ball Xenoverse 3 y se ve así. Que la verdad lo dudo mucho porque como ya lo dijimos antes. Bandai no es muy conocido por echarle muchas ganas en el diseño gráfico de los personajes. En aprovechar al máximo la potencia gráfica de una consola. Pero wow, si algún día se ve así va a ser wow. Es un 10 de 10 esto. Es excelente el diseño de Goku en estas cinemáticas de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero en estas nada más. En las otras no. Se ve bien chafa. Vamos con Dragon Ball Fighters. Aquí pasa algo bien curioso. Y es que todas las cinemáticas de Dragon Ball Fighters son in-game. Es decir, como se ve el personaje dentro del juego. Cuando estás peleando, etcétera, etcétera. Se ve así también en todas y cada una de las cinemáticas. No hay un cambio muy drástico más que en la forma de moverse el personaje. Y vaya que se ve muy bien. Las expresiones, cómo mueve los labios y todo. Se ve bastante bien. Igualito que en el anime. Las animaciones, todo. Pero no hay un cambio muy drástico a diferencia de cómo se ve en el juego. Pero aún así se ve muy bien. Porque si el juego se ve bien, la cinemática se va a ver igual de bien. En este caso, no hicieron lo que hace Dragon Ball Xenoverse. Que la cinemática se ve diferente al juego. Por lo tanto, tengo que decir que las cinemáticas de Dragon Ball Fighters también se ven excelentes. Incluso, podríamos decir que le ganan a Dragon Ball Xenoverse 2 en ese punto. En el que ellos no necesitan pregrabar la cinemática. Sino que utilizan exactamente los mismos gráficos del juego para hacer la cinemática. No te hacen trampa, básicamente. Que la cinemática se ve diferente y ya en el juego se ve más chapa. No, no, no. Se ven igualitos y eso se agradece porque no te están engañando. Así se ve, tal cual. Así que, animación de cinemáticas, excelente también en Dragon Ball Fighters. Porque no hacen trampas, sobre todo. Y llegamos a Jump Force. Jump Force. Híjole. Aquí, ¿cómo les explico? ¿Han visto de esas botargas que se visten de personajes raros en los parques de diversiones? Y andan por ahí dándole globos a los niños y todo eso. Y se ven todos raros dentro de una botarga inexpresiva con movimientos extraños. Pues algo así. Algo así es el Goku de Jump Force. Creo que de este no hay mucho que decir. Simplemente eso. Parece una persona dentro de un disfraz de Goku. Y el rostro no es muy expresivo. Sí mueve las manos, un poquito los ojos. Pero hasta ahí se queda. No hace nada más. Parece que no está demostrando ni una sola expresión. Nada le duele, nada le parece. Está estreñido. Algo le duele. Yo no sé. Pero así es ese Goku. Y pues no. Definitivamente mala. Muy mala. Las cinemáticas de Goku en Jump Force. Y llegamos al final. Con Dragon Ball Z Kakarot. Aquí hacen algo parecido. Bueno, no parecido. Hacen lo que hace Dragon Ball Xenoverse 2. El personaje no se ve igual en las cinemáticas que en el juego. Si se viera en el juego como se ve en las cinemáticas. Volvemos a lo mismo. Se convertiría en un juego grandioso. Maravilloso. Épico. Aclamado por todos. Por tan bonito y hermoso y chulo que se vería. Pero no es así. Hacen un poquito de trampa al igual que Dragon Ball Xenoverse 2. No sabría decirte si se ve igual, mejor o peor que el de Dragon Ball Xenoverse 2. Porque están ahí como que muy parejo, ¿sabes? No te sabría elegir cuál se ve mejor. Los dos se ven muy, pero que muy bien. Creo que se ve mejor en Dragon Ball Z Kakarot. Porque en Dragon Ball Xenoverse 2. Se mueve como que un poco lento el personaje en la animación. Pero en Dragon Ball Z Kakarot. No. Se mueve rápido. Se ve idéntico que en el manga. Las animaciones estas donde está peleándose Goku contra Vegeta. Se ve tan idéntica. Tan idéntica al anime y al manga. Que no te lo puedes creer. En serio. Te revive ese momento de la infancia de cuando veía Dragon Ball. Que no te imaginas nada más perfecto que esa animación de Goku. Y no solamente es esa. Es cuando pelean contra Rabbids. Cuando pelean contra Vegeta. Cuando pelean contra Freezer. Cuando pelean contra todos. Cada cinemática de Goku es excelente. Se ve muy bien trabajado. Se ve muy bien diseñado. Se ve muy bien trazado. Está guapísimo. Ese Goku. El de Dragon Ball Z Kakarot. Es excelente. Y no nada más el diseño. Es excelente. La animación es excelentísima. Así que una vez visto todo esto. Que hemos estado checando durante este video. Veo cuál es la conclusión de todos los Gokus. De esta generación de videojuegos. Elegimos estos cuatro. Que son los que yo he jugado de hecho. Elegí estos cuatro por eso. Porque son los que yo he jugado. ¿Cuál es el Goku más guapo de todos? En general. Hablando en general. Diseño del personaje. Animación de las peleas. Y diseño y animación de las cinemáticas. Híjole. Híjole. Está complicado. Porque en una categoría. Si tuviéramos que elegir una sola categoría. Ganaría uno. Ganarían diferentes. Es que. Bueno. John Force no. John Force creo que no gana ni una aquí. Yo creo que el que las lleva de ganar. El que ha ganado este concurso. Para mí. Ustedes me van a dejar su opinión. ¿Quién creen ustedes que gana? Lo van a dejar aquí en los comentarios. Su opinión. Pero yo aquí voy a expresar la mía. Para mí el ganador. El Goku más guapo. El Goku más bonito y mejor trabajado. Tanto en diseño de personaje. Como en animación de peleas. Y animación y diseño de cinemáticas. Es el Goku. De Dragon Ball Fighters. Sí. Sí. Claro que sí. Sobre todo porque no hace trampa. Como los otros juegos. Que la cinemática se ve diferente al juego. No. Acá no. Acá se ve igual. El juego y la cinemática. Se ven igualitos. Por lo tanto. Como no hace trampa. Yo creo que lleva las de ganar. Y en todas las secciones. En todos estos ámbitos. Ha salido ganando Dragon Ball Fighters. Así que. Al menos para mí. Este es el Goku. Que se gana el premio al Goku más guapo. De esta generación. Pero. Les voy a pedir a ustedes que me dejen en la parte de abajo. ¿Quién creen ustedes que gana? Para ustedes. ¿Quién es el que gana el premio al Goku más guapo? De esta generación. De verdad me encantará leer sus comentarios. Y por aquí vamos a ir dejando el video. De el día de hoy. Si te gustó no te olvides de apoyarlo. Dejando tu like. En la parte de abajo. Comparte estos videos con tus amigos. Y si no te has suscrito. Suscríbete. Para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Mis redes sociales oficiales están aquí abajo en la descripción. Sígueme. Y yo me despido. Para vernos la próxima. ¡Chao! Cuídense.